Lo que tú y yo tenemos es como vitamina, un adictivo veneno Por eso es que lo quiero, lo que tú y yo tenemos es como vitamina Un adictivo veneno, por eso es que lo quiero Y este chulito está pa' ti, mami, más na', esperando que llame, no te dejo de pensar Y este chulito está pa' ti, mami, más na', no te dejo de pensar, no te puedo olvidar Que llamen al 131 que me tiene de infarto y no sé cuánto tiempo me tendrás esperando Así que espero la oportunidad, no la va a dejar pasar Como dictadura tipo Anuel AA, pero este chulito sí te sabe valorar Si no me cree, arranca en un DeLorean, salta en el tiempo y verano soy una moda que se deja pasar Mami, somos adictivos, no lo puedo negar Todo un bandolero que tu corazón no sabe robar Y este chulito está pa' ti, mami, más na', esperando que llame, no te dejo de pensar Y este chulito está pa' ti, mami, más na', no te dejo de pensar No te puedo olvidar De Monzar De Monzar De Monzar De Monzar De Monzar De Monz De Monpar De Monzar De Monzar ¡Gracias!